Hoy 11 de julio de 2018 se cumplen exactamente tres años desde que el ex presidente de Nintendo, Satori Wata, nos dejó. Y aquí en Palizalán TV queremos rendirle un pequeño homenaje con este video de The Legend of Zelda Breath of the Wild. El Satori Wata había sido diseñador de juegos antes en la propia Nintendo, siendo responsable de Kirby y colaborando en numerosos proyectos. Siempre estuvo dedicado en Nintendo, con un espíritu emprendedor que le sirvió para ascender rápidamente en la empresa. De este programador a presidente de la compañía, ha dejado en todos los fans de Nintendo un legado que perdura hasta hoy y que seguirá siendo recordado en el futuro. De hecho, Shigeru Miyamoto indicó en una entrevista que Iwata también participó de forma relevante en la idea y el desarrollo de lo que posteriormente sería la consola que muchos de nosotros disfrutamos en estos momentos, nada menos que de la Nintendo Switch. Satoru fue un presidente muy carismático y se ganó el corazón de todo el público desde el primer día en el cargo. Puedes encontrar el homenaje a Satori Wata en el Rancho de la Llanura, en la zona occidental del centro de Hyrule, justo en el camino hacia las colinas. Este NPC de The Breath of the Wild utiliza lentes y anda patrullando el área alrededor del Rancho de la Llanura y como puedes observar tiene un increíble parecido con Iwata. El nombre de este personaje es Peccato en español latino, siendo más conocido el nombre de Botrick en la versión americana y se encarga de advertir a Link de diversos peligros. Sin embargo, en conversaciones más extensas, el personaje habla sobre la montaña Satoli y el señor de la montaña. Al acudir a este lugar, los jugadores no encontrarán peligro alguno, pero sí verán un paisaje sereno acompañado por un estanque y un hermoso árbol. Un lugar lleno de paz y tranquilidad. Asimismo, hay un misterio por descubrir ahí, así que te invito a visitar el lugar y a descubrirlo por ti mismo. ¿Qué te ha parecido este personaje? ¿Estás de acuerdo con nosotros de que se trata de un emotivo homenaje? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Dondequiera que estés, Satoru, siempre estaremos eternamente agradecidos. Descansa en paz, Satoru Iwata. Me despido amigos y recuerden que pueden encontrar más información relacionada con Hyrule, Link y The Legend of Zelda Breath of the Wild en este canal. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!